Y una bulla en México A gozar, a disfrutar Con Arteuma O sea, primero Oye, tú eres Oye, a reír Oye, a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Comenta, pa' ganar, reír Voy a recordar Siente, siente, baila y nota Que la vida es una zona Y el aplauso fuerte Me recuerdo Un dos es Un descanso es mi la cama de mis pies Me recuerdo De una vez Dos pasitos Sin descanso y sin estrés No tanto que te pegué bajo la lluvia Dos horas ¿Cuánto? Mil horas ¿Cómo? Con peso ¿Cuándo llegaste me miraste me dijiste Lolo? Estás bocado Ya no te quiero Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Ay Y ayúdeme todo el mundo con la mano arriba Venga Quiero decirte ¿Qué cosa, Perú? Esta noche es imaginación Eso Y ya no aguanto Lo que tengo aquí en mi corazón Me gusta tanto Me enloqueces Que no lo puedo ya ocultar Ay En todos lados te apareces Hacen la sopa Y una uña Para aquellos que se quejan tanto Afuera Para aquellos que solo gritan Para la calle